Señores, había circulado la versión de que el legendario músico dominicano Cuco Baloy se encontraba en un hub o una casa de acogida para ancianos. Esto fue una publicación de Listing Diario, firmada por un periodista. Ahí no sabemos si trabaja para el Listing Diario, pero sí, la información se puso en Listing Diario. ¿Qué reacción tuvo esto? Bueno, que Don Cuco Baloy, él personalmente llamó a la redacción de Listing Diario y puso claro muchas cosas, mostró su indignación con esta publicación y también dijo una cuantas cosas a estas personas. Una de ellas es que en su llamada le expresó que se encuentra con su familia, que se encuentra muy bien y que sentía indignación y se sentía triste al ver una publicación como esta. Nosotros desde que vimos la información nos sorprendió que la publicara Listing Diario porque sabemos que Don Cuco Baloy tiene una familia llena de valores, una familia que siempre le quiere mucho, que le cuida y además esto sucede en familias donde la gente no viene de abajo. El que viene de abajo es muy difícil que lleve a su padre a asilo. Así que, óyeme, en verdad que es una pena yo tener que estar en un programa tan importante para hablar de esta información cruel, mala intencionada, que la mala intención no me explico de dónde sale porque yo pienso que los sellos de mi vida no ameritan esa información que ha hecho daño a mi familia porque la dicen como que yo soy de una persona que no tengo a quien dolerle, de la forma que lo dijeron, una persona irresponsable, irrespetuosa, que no merece ser mencionada en un medio como el periódico donde fue publicada. Ya la información ha sido de mentira y mi presencia aquí, lo bueno que estoy y lo bien que ustedes me ven. Todavía tengo puesta la franela de yo dormir. ¿Cómo se le ocurre a Listín Diario, en la persona de Florentino Durán, decir una cosa tan satánicamente lamentable? ¿Cómo se le ocurre a Listín, en la persona de Florentino Durán, decir que mi papá está abandonado en un asilo? Cuco Baloy ha abandonado en un asilo en New Jersey, pero se están volviendo locos. Yo quisiera saber si es que el mundo no encuentra nada que hacer con un periódico de un prestigio como ese. O porque usted no sabe, hermano, que mi papá, que siempre está activo, si en Perú, si en Colombia, lo quieren contratar. Ahora dice, no, Cuco Baloy se murió. Lo abandonaron en un asilo. Entonces, yo voy a abandonar a mi papá en un asilo. Con tantas familias que lo tienen, que lo quieren. Pero ustedes se están volviendo locos. Óyeme, la gente para buscar noticias, hace cualquier cosa. Bueno, yo lo que le aconsejo a Florentino Durán, que el 100 tiene un celular como el mío, que él mismo grabe. Diga, yo soy Florentino Durán. Yo acabo de cometer un acto bochornoso en la figura de una persona respetable como Cuco Baloy. Yo, Florentino Durán, me arrepiento, le pido excusas y prometo que no vuelvo a hacer algo tan infernal y diabólico como eso, mintiendo acerca de una personalidad mundial de tanto cariño. Entonces, tirando a nuestra familia por el piso, como que nosotros no queremos... pero se están volviendo locos. Señor, reprenda esa situación. Yo no sé, esa gente del listín están feos porque nos están causando daños graves. No, no, yo me levanté a orar y no pude ni hacerlo. Tengo toda la gente ahora, pero eso de aquí, ¿qué es eso? Así que la gente del listín diario hagan algo porque hoy, si uno fuera de esta gente revoltosa que dicen porque están haciendo daño mundial, porque acuérdense que ya la noticia no son de aquí local, son del mundo. Cuando usted pone eso en internet, lo ve el mundo. Ahora en Colombia tiene que estar muchísima gente en Perú, en Venezuela, en Panamá, en Curacao, en todo esos sitios. ¿Eh? Por favor, señores, acomódense. No todo en la vida es dinero. Pero claro, Pablo lo dice en la Biblia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Arrepiéntanse, señores. Que por eso es que Cristo está enojado con nosotros. Valentino Durán, holístin diario, saquen a alguien y hagan una cosa porque eso sí es riego y después que usted riega todo eso, ¿cómo usted lo recoge? Bueno, mis amados, al seguir orando, los quiero, los bendigo. Ramón Orlando. Así que nos alegra saber por esta vía de Don Cuco Baloy y saber que está bien y que está con su familia y que está bien cuidado sobre todo.